Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta mañana de navidad os traigo un vídeo de 24 minutos continuos En la que se han abatido en el mismo lance Un mítico y un legendario que ha resultado diamante Asimismo se han hecho otros magníficos lances O incluso también otro mítico que por darle 3 disparos fastidié el trofeo No obstante me lo he pasado muy bien Incluso con un caimán que me atacó Y sin más preámbulo comenzamos Nos hemos trasladado a Horses Bend o Curva de la Herradura Vamos a acercarnos aquí que es una zona que tenemos muy poco agua Mira ahí vemos un mítico y al lado tenemos otro No sabemos qué nivel es Así que vamos a acercarnos un poquito más A ver si tenemos una distancia óptima Mira ahí vamos a ver yo creo que por aquí ya suficiente para calibrar a 150 Cogemos el 30-06 Apuntamos A ver respiramos y disparamos uno Se levanta el otro Vamos a ver si puedo hacer el lance Y venga, disparado también en la cabeza Uno, sí, yo creo que ya están Sí, están, están, están Están los dos muertos Y vamos a, vamos a recogerlos Seguimos mirando por si hubiera algún otro en la orilla No vemos nada por allí Y bueno, vamos a recoger nuestros dos caimanes Tenemos el mítico y el otro que no sabemos qué puntuación tiene Pero que ha sido un bonito lance Lo vemos ahí en medio Aquí como veis el agua es muy somerita Se hace como una especie de lengua que se mete dentro del río Mira ahí cómo se ha quedado Madre mía, se ha quedado congelado O sea, el agua es muy poco profunda Mira ahí vemos otro un nivel 7 Vemos un nivel 7 allí a lo lejos Está muy largo, pero bueno Vamos a recoger estos y a ver si podemos hacer el lance aquí en el nivel 7 Mira aquí ya tenemos uno Vemos que ya viene flotando para nosotros Y el otro se ha quedado ahí Clavado en la arena En el cielo del río Vamos a acercarnos Véis que podemos cruzar perfectamente de una orilla a otra Vamos a ver la puntuación del mítico Mira, ya viene aquí, ya viene aquí tranquilamente Vamos a ver Tenemos un oro 475,90 Muy buen impacto Muerta rápida Y vamos a coger el otro Escuchamos otra llamada Ahí enfrente Pero no vemos nada Así mira, ahí tenemos Un nivel 5 Voy a intentar el lance A ver si le puedo dar en la cabeza Vamos a respirar Vamos a respirar tranquilamente No, no, he fallado He fallado en el agua y ese animal se ha escondido Hemos impactado en el agua y no le hemos No le hemos dado Vamos a recoger al otro animal Y salimos de duda Que nivel sería Nos vamos acercando Despacito Puesto que tenemos ahí enfrente un nivel 7 Y quiero ir a hacer el lance Ahora después Ya vemos aquí el contorno resaltado Ya ver que puntuación nos arrojan Un diamante Diamante 512,10 Un diamante muy bueno De 512 kilos de peso Madre mía Que suerte he tenido Encontrar juntos Un mítico y un legendario Y abatir a los dos Sin que nos penalice Vamos a ver Vemos a Tarrete que viene corriendo Os voy a poner el mapa Aquí en la curva de la herradura Que sería la traducción en español De esta zona Y vamos a ver si vemos Al nivel 5 que disparamos Pero se habrá escondido Puesto que Hemos impactado en el agua Y el animal se ha asustado Vamos a ver si localizamos Al nivel 7 que había por aquí Que vimos antes a lo lejos Vamos a ver No vemos nada Vamos a seguir avanzando Como podéis ver Se puede cruzar perfectamente El río en esta zona Seguimos mirando Entre la vegetación Vemos las huellas Pero no vemos No vemos ningún animal Así que nos acercaremos Ahí tenemos uno Un nivel 7 Uy, está muy largo 300 metros Me voy a arriesgar Por si acaso Vamos a ver Calibramos Respiramos bien Apuntamos y disparamos No, hemos dado en el agua Y el segundo tiro También lo hemos fallado Así que ese animal Se nos ha escondido Es lo malo que tenemos Disparar caimanes A distancias superiores A 150 No, no le hemos dado Como os decía Hasta 150 metros Es fácil Relativamente fácil Abatirlos Con un tiro en la cabeza Pero a más distancia Ya necesitamos Encontrar Algunos órganos vitales O pulmones O algo Porque es muy difícil Ya se nos cabecea Mucho el arma Y aunque Contengamos la respiración Unos segundos No es fácil Acertar En tan pequeño espacio Como Como es el cuello medio O detrás de la cabeza Si fuera un animal En tierra No hay problema Puesto que tenemos Toda la zona De los pulmones Y es una zona De impacto mayor Pero aquí Cuando está bajo el agua Tenemos una zona Pequeñita De unos De unos 5 O 6 centímetros Para poder Dar el impacto Seguimos avanzando No vemos nada Vamos a ver Si encontramos Huellas por aquí Vemos los efectos De la riada Como cuando Empezamos la partida Y nos sale la explicación De que había una riada Y vemos los efectos Los troncos Mira que tenemos Unas huellas Es un animal medio O sea Un nivel 6-7 Pues el peso Y ahí tenemos La llamada de advertencia Vamos a acercarnos Agachados Hemos dicho Que se venga Con nosotros Porque estaba Inactivo Y cuando se pone Inactivo Empieza a cortear De un lado A otro Y nos puede estorbar Vemos aquí Las huellas Vamos a acercarnos Un poquito más A ver si lo viéramos No, no lo veo Seguimos avanzando Agachado Vemos aquí Que tenemos enfrente Un hábitat Una zona de descanso Como siempre os digo Recomiendo Que utilicéis Los hábitat La zona de descanso De comida Los abrevaderos Puesto que eso nos da Una información Muy útil Ya he escuchado más En la llamada Ahí lo vemos Ahí lo vemos A ver si puedo hacer Lance Vamos a ver Vaya, vaya No, se me mete en el agua No, lo he perdido Ese animal Se ha escondido en el agua He estado He estado lento Y se me ha perdido Es una lástima Tenía Tenía buena pinta Pero en fin Vamos a seguir avanzando Un poquito más Y si no Pues nos iremos A otra zona De caza De caimanes Que tengo ya Localizada Ahí escuchamos otro Mira Ahí lo vemos Ahí lo vemos Madre mía No tengo ángulo Pero voy a intentarlo Me voy a poner de pie Está detrás No, no No lo veo bien A ver si hay A ver si lo puedo localizar Ahí lo tengo Vamos a ver Si puedo disparar Venga Le hemos dado el plumón A ver otro disparo Y ya no más Porque nos va a penalizar Ya si tenemos otro Nos va a penalizar Se nos mete en el agua Pero creo que Los disparos No han sido Bueno Vamos a ver La sangre Vamos a ver El sangrado No, no Aquí tenemos Dos impactos En órgano vital O sea Le hemos dado carne Por lo tanto Ese animal Lo hemos perdido Vamos a seguir Para ver los hábitats Para que veas La hora En la que descansan En esta zona Y yo creo que Este animal Se nos ha escondido Y lo hemos perdido O sea Tendremos que regresar Luego más tarde A ver si lo podemos localizar Aquí vemos Otras huellas De otro queimán Pero seguramente Con el ruido De los disparos Haya salido Huyendo Y esté debajo Del agua Vamos a seguir avanzando Un poquito Y si no hubiéramos nada Pues como os he comentado Antes Nos iremos A otra zona A ver que tal Se nos da Mira os voy a poner El mapa Donde ha sido abatido Aquí en la zona De la herradura Y ahora pues Si nos vamos a ir A otra zona Donde tengo Una tienda campaña Iremos a A cazar A más animales A ver donde me voy Si mira Me voy a ir aquí Que tengo una tienda campaña Me voy ahí Ya hemos llegado A la tienda campaña Vamos a ver Por la orilla Quiero dirigirme Hacia Hacia arriba Hacia el norte Donde se juntan Los ríos Vamos a mirar Esta zona También es muy buena De caimán Aunque realmente La zona buena Es la que tenemos Allá Al noroeste Donde se junta Donde entra La lengua de agua Vamos a mirar Vamos a ir despacito Agachados No vemos nada Por la orilla Es la hora Es la hora de que están descansando Aquí lo podemos encontrar Más tarde Sobre las 6-7 de la tarde Y a primera hora de la mañana En el agua Que están Que están comiendo Ahora es la hora de descanso Y deben de estar En la orilla Seguimos avanzando Despacito No vemos nada Y PRT está tranquilo No nos gruñe Aunque está en activo Viene detrás nuestro Si hubiera habido alguno Hubiera gruñido Pero tampoco vemos Vemos huellas Así que vamos a A seguir avanzando Un poquito más Vamos a mirar aquí No 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 vemos nada Así que voy a mirar otra vez Y si no Pues voy a cruzar Al puesto de enfrente Y desde allí Vamos a A mirar La orilla Seguimos avanzando Voy a mirar Por última vez No veo nada Así que me voy a ir Al puesto Al puesto de enfrente Vamos a ver Marcamos Viaje rápido Al puesto de enfrente Y vamos a ver Que Que nos encontramos Desde allí Esperamos que se cargue La La pantalla del puesto Ya hemos llegado al puesto Tenemos aquí Un muelle Y vamos a mirar En la orilla de enfrente Que esta orilla Siempre es una Una orilla muy provechosa Vamos a mirar Vamos a acercarnos Un poquito Nos subimos al muelle Y desde el muelle Pues vamos a A mirar Todas las orillas Allí no vemos Nada Nos ponemos de pie Para tener mejor Ángulo de visión Vamos despacito Y ya llegamos A la esquina Y desde aquí Vamos a A mirar Y hacer lances Si no Si no saliera Algún Algún animal También podemos encontrar Algún diablo Aquí en esta zona Así que Estaros pendientes Tener En cuenta Las zonas Los hábitats Y las horas Vamos a seguir Mirando No vemos nada Mira si mira Ahí tenemos Un animal A ver Mira tenemos Un nivel 7 Y un mítico Un nivel 7 Y un nivel 8 Voy a intentar Hacer el doble lance Vamos a ver Vaya Se nos gira Y el otro Se esconde Detrás del árbol Vamos a ver Si tenemos Ángulos Para poder Disparar Vaya Se nos meten En el agua Se nos meten En el agua Y no voy a poder Hacer el lance Venga Disparo al mítico Le he dado En la cabeza Pero no sé Si le he dado bien En el nivel 7 Se ha escondido No No está muerto Porque si estuviera muerto Ya nos hubiera salido La La presión Cinergética Vamos a seguir Mirando Mira Ahí vemos En el nivel 7 Que salen del agua Los dos Vamos a hacer El lance Disparamos Así le hemos Impactado En el pecho Vamos a ver El otro Vaya Se me pone Detrás del árbol Ahora sale Andando No sé si le he dado O no Ese No lo sé Creo que he fallado Porque no No se ha movido El animal A ver A ver si lo localizo No tenía suficiente balas Y las recargar Hemos perdido un tiempo No Siguen estando los dos Sin morir Vamos a seguir Vamos a seguir buscando Mira Allí lo tenemos Allí lo tenemos Al nivel 7 Debajo del agua No creo que podamos Hacer Un disparo Pero bueno Lo vamos a intentar Y allí tenemos Al nivel 8 Vale Tenemos los dos Vamos a ver Vamos a ver el 8 El 7 está allí Y disparamos A ver si le hemos impactado Y ahora a ver El nivel 8 ¿Dónde estás? Ya no sé Si es el 7 O el 8 Vamos a ver A ver Si es el 7 No podemos dispararle Porque va debajo del agua A ver si saliera Ahí se queda Ahí tenemos el 8 El 7 Lo tenemos aquí Y el 8 allí A ver si sale Venga Asómame la cabecita Que le podamos dar No Hemos fallado Hemos dado el agua Disparamos Ese sí le hemos dado Ese sí le hemos dado Y el 7 Ahí lo tenemos Está moviéndose Pero yo creo que Ese animal Ya está muerto Sí Ese animal Está muerto Ah no No está vivo El tema vivo todavía Vamos a ver Si podemos hacer Otro lance Madre mía Ahí le hemos dado Ahora sí está muerto Ahora sí está muerto Y vamos a A recogerlo Hemos gastado Mucha munición Y el premio Espero que sea Satisfactorio Si no Sí Ya vemos que ha muerto Uno Pero vamos a ver A nivel 8 Ahí siguen dando A ver si podemos Hacer otro lance Aunque lo fastidie Pero ya Ya es amor propio Ya tengo que ir A por el animal Porque ya es amor propio ¿Dónde estás corazón? Que no te veo No No lo veo Ahí vamos a nivel 5 Pero está debajo del agua A ver el mítico Vamos a ver Estará muerto Estará vivo Yo creo que puede estar muerto Pero Tengo mis dudas Porque yo creo que Le ha dado 3 veces En fin Bueno Ahora Ahora lo veremos Ya vemos Como se acerca A nivel 7 Así que Vamos a esperar Que llegue a la orilla Mira ahí tenemos A nivel 5 Voy a intentarlo Vamos a ver Vamos a ver No Le hemos dado Le hemos dado mal Y se nos ha Se nos ha hundido Hemos impactado Pero no hemos dado Un órgano vital Y ese animal Se nos ha hundido Ah mira El nivel 8 También viene detrás O sea que están Están los dos montos Pues vamos a Esperar a que vengan Tranquilamente Hay veces que Matamos a un caimán Y se nos Se nos hunde Y no hay manera De recuperarlo Es un bug que hay Sobre todo Cuando se hace En el lago No en el río Espero que lo corrijan A ver si puedo recoger Este de aquí Vemos uno Y dos animales No Voy a ponerme La orilla Así que vamos A bajar Al agua Cerquita del muelle Y vamos a ver Tenemos Un oro 406 puntos Solamente le hemos dado Una vez Así que hemos fallado Más con una escopeta De feria Pero bueno Hemos conseguido El trofeo Y vamos a ver El nivel 8 Que Ese no me da Muy buena espina Porque le hemos disparado Varias veces Y yo creo que Si le he impactado Más de 3 No El nivel 5 Sabemos que Aunque le hemos impactado Ese no No va a salir Porque no No ha sido Un oro No vital Ya viene flotando Nuestro mítico Vamos a ver Efectivamente Una plata 473 con 10 Veis Le he dado 3 veces Y ninguna No organo vital Y la verdad Me hemos tenido suerte Que aunque nos ha penalizado Nos ha dejado la plata Que por la puntuación Debería ser un oro Muy bonito Pero bueno Así que Me voy a ir a otro sitio Que también tengo Una tienda de campaña Y a ver Que nos encontramos Por allí Mientras se nos carga La La página Y llegamos A la tienda de campaña Vamos a ver Ya hemos llegado Vemos aquí Huellas Vamos a ver Las tenemos ahí Carrete gruñe Mira Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a acercarnos Con el arco Vamos a acercarnos Con el arco Y Disparamos Vaya Nos ha atacado Pero ese animal Está muerto Está muerto Está muerto En organo vital Hemos atravesado Los pulmones Así que Nos recogemos Una plata Un nivel 5 318 con 10 La verdad Que la flecha A corta distancia Es letal Para estos animales Aunque corremos el riesgo Como veis De que nos ataque Nos resta un poquito Salud Así que Para esta zona Es todavía un poquito Temprano Pero me voy a ir Al puesto elevado Que tengo ahí arriba Vemos que van Aquí andando Los animales Este tiene buen peso Así que Seguramente Será un Un nivel 7 Y nivel 8 A ver El hábitat Está descansando Vamos a mirar Por aquí Aquí con tanta vegetación Es difícil encontrarlo Así que me voy a dirigir Al puesto elevado Que tengo Allí Y desde allí Pues miraré Y los esperaré Porque desde luego Desde luego Desde el puesto elevado También se caza Al puesto elevado Que tenemos El puesto en el árbol Aunque últimamente No sé lo que pasa Pero cada Dos o tres días Me aparece el mensaje De que el castor Me ha tirado El puesto Y lo que más me fastidia Es que no se No se recupera Se pierde Y además Que son Son carísimos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas del juego Y gracias a Dios Tenemos Bastante monedita Para seguir comprando Puestos elevados Estamos llegando Ya se activa Y subimos para arriba Ya estamos aquí arriba Que tenemos Una buena visión Y si no veo nada Pues ya lo dejo Preparado Para La próxima incursión Y creo que Voy a ir a montar El vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima